hola muy buenas gentes de youtube hoy estamos aquí para hacer un vídeo sobre el análisis del parche 11.8 empezamos hablando de que llega a la grieta del invocador y vamos a pasar a los cambios de los campeones como podéis ver a ni lo metan al coste del w cosa que me parece un poco loco ya que alguien está también en el meta después a felios aumenta la letalidad de la pasiva cosa que puede ser interesante para buscar algún otro tipo de build para el early game y se refuerzan los efectos del arma principal de la 1 como podéis ver sube todos los daños de los de las ultis vale el caso peya ahora el coste de ley se reduce progresivamente cosa que le va a venir mejor para ley del mundo durante bueno aumenta la regeneración de vida máxima de la pasiva como podéis ver va a ser 1.5 a 2.5 pero le van a dar un poquito menos de daño por tanto en la q como en la e pero le van a dar más curación básicamente es un poco no estoy muy de acuerdo con este cambio ya que realmente darle más curación y darle daño nunca le va a ofrecer al campeón así que vamos a ver cómo me afecta esto mundo ya no está muy bien así que no creo que vaya a ir a mostrar general se reduce la velocidad de movimiento adicional del w como podéis ver en vez de ahora mismo de 30 a 40 a 20 40 vale en plan comenta el daño de la q y el daño total eso significa cuando explotes la marca de la q va a tener más daño y también cuando lances la q esto está bien para por ejemplo el poquito de la q que podéis mandar ya que siempre lo vais a subir el primer nivel la w después la q después otra vez la e después otra es la w w w y después empezáis con la q pero realmente esto es un buen bufo porque el night game va a tener un poquito más de daño y el primer nivel va a tener 10 más de daño en la primera marca y en la segunda va a tener 20 más vale después tenemos alisin que se reduce el enfriamiento de la e esto viene bien para los combos como para la limpieza de la q un buen bufo para el sí la verdad oriana se reduce las resistencias adicionales de la en los primeros niveles esto significa que obliga no ahora la e pues no va a ser tan útil los primeros niveles pero más que supongo el campeón sería la leche en sí en competitiva ramos aquí hay un cambio muy importante y es se reduce el daño básico de la q en los últimos niveles de habilidad ahora lo veo de abertura más con ataques básicos se reduce la duración de la provocación de la e y se autoriza la ulti de ramos que ahora se eleva golpea y ralentiza y el otro se han autorizado los efectos visuales y sonido de habilidades vale como podéis ver ahora mismo ramos va a lanzarse como una especie de arco cuando más cargues de la q más rango va a tener y así siempre pues obviamente vais a poder hacer alguna jugada más vistosa podéis combinar mejor con vuestro equipo y a mayores vais a poder levantar cosa que va a poder combinar ya con yashu por ejemplo rumble se reduce la resistencia mágica básica y el crecimiento de la misma se reduce el daño adicional de la pasiva por sobrecalentamiento ahora progresa la vida máxima del objetivo y otorga precio de ataque ahora le reduce resistencia mágica del objetivo eso es un buffo para que se juega más en top en sí pero realmente el cambio es muy bueno vale rumble puede ahora mismo meterse en el meta bastante fácil 3 aumenta el enfriamiento de la e y ahora cuenta con una progresión antes era de nuevo constante y ahora desde 11 hasta 9 esto no es muy bueno pero bueno yo suelo jugar 3 maximizando la e después la q y después por último la w pero bueno hay que ir viendo cómo se va adaptando 3 al meta vladimir se reduce el enfriamiento de la q los últimos niveles realmente vladimir necesita un buffito para el early game pero esto tampoco es malo para el campeón aún así vladimir no se va a meter al meta yorix se reduce el daño de los cambiantes de niebla se reduce el daño del salto inicial de la e y ahora inflige más daño en los siguientes 8 ataques ahora las torrentes priorizan un subito sobre la dama bueno es un cambio bastante importante para el early que está bastante bien así que no voy a hablar mucho más de ello y listo bueno esto sí que pone aquí esto el nuevo de la e territorio y marcadores objetivos marcados se reciben un 41% de daño adicional durante los siguientes 8 ataques de un caminante de niebla como le hemos llegado o sea que aumenta el daño ante la w como ya sabéis que fue uno de los grandes junglas de la sesión pasada y en esta pues no está caminando así que vamos a ver qué pasa cambios en campeones de la jungla ahora Darius va a poder jugar la jungla Diana, Mordekaiser y Zeth vale también morgana vi un vídeo de Darius con la que reventaba y morgana también así que si os lo encontráis pues tened cuidado puede ser que si es de vuestro equipo firan una locura y si es del equipo contrario que os remienten así que tened cuidado objeto renovación de piedra lunar ahora pasa de curación de 50 a 100 a 60 en torno de niveles amplificación de la curación estelar pasa a ser por cada segundo en combate la curación en los escudos aumenta un 4% y se acumula hasta 5 veces pasiva mítica ahora en vez de 5 de velocidad de habilidades pasa a 10 de curación de gracia estelar vale canción de batalla de suregio quitan esto de aquí ya notó también la mejora de los 3 siguientes ataques entonces ahora pasa a ser al potenciarlo proteger a otro campeón aliado que no sea el propio otorga a ambos aliados un 25% de velocidad de movimiento a lo largo de 1,5 segundos y la pasiva mítica de 3% de velocidad de movimiento a 5% de velocidad de habilidad de work interesante a la suregio bastón de aguas fluidas otorga 20 de velocidad de habilidades adicional y 20 y 40 de poder de habilidad durante 4 segundos interesante esto ahora ya no otorga 15 de velocidad de movimiento adicional y 20 y 40 aquí básicamente le cambian la velocidad de movimiento por velocidad de habilidades corazón de hielo armadura de 70-80 vale también parece minúsculo pero es importante para campeones que lo pueden llegar a utilizar putificador tecnoquímico vamos a ver qué le diría al curar u otorgar escudos a un campeón aliado que no sea el propio mejora vuestro siguiente ataque y el vuestro aliado contra un campeón enemigo para que aplique un 60% de heridas graves durante 3 segundos poder de habilidad le dan un poquito más vamos a ver aquí coherencia de descripciones se ha actualizado la descripción de incensario ardiente para que se especifique el requisito de otro aliado y así concuerde con el putificador tecnoquímico su funcionalidad no ha cambiado en absoluto vale y se acaban las quejas cuando compréis objetos que apliquen heridas graves avisarán al chat para que todo el equipo lo sepa eso es importantísimo esto me parece muy bueno esto botajones del 10 50 más de oro no me gusta la idea deberían de ser igual de baratas porque si no casi de mejor hacerse otras así que vamos a ver qué pasa cinto misiles de gesto de vida resucencian y dan ahora penetración mágica cosa que es una estupidez deberían de dejar la vida por lo menos no sé esto no me parece muy bueno es un error para el objeto pero no está bien así para mi gusto y por último hidratitánica que de daño adicional equivalente al 1% de vida máxima pasa al equivalente al 2% de vida adicional lo que significa que tenéis que comprar vida para que dé más daño no vale solamente con la vida máxima que sería antes vale y bueno con esto acabamos el vídeo del análisis del parche 11.8 espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo dale a like si sientes que tienes la verga grande suscríbete si crees que arriba está españa y activa las notificaciones o me comes un testículo